Hace el trabajo un poquito más tolerable. Ellas son las Rubio, así las llaman en la legislatura de California. Susan es senadora estatal y blanca asambleísta. Las primeras hermanas trabajando juntas en Sacramento. Las propuestas de ley que hemos pasado es para ayudar a la comunidad, que pues como nosotros somos emigrantes, un tiempo indocumentados. Llegar a esos escaños no fue fácil. Su primer tropiezo lo tuvieron cuando muy niñas fueron deportadas a México junto a su familia. No tuvimos la oportunidad de decir adiós a nuestros amigos, a nuestras maestras. Todo eso no es fácil para una niña de cuatro o cinco años. Sin rendirse, don Sabino cruzó de nuevo. Luego vinieron su esposa y los niños. Aquí él trabajaba largas horas en una fábrica y ella limpiaba casas. La ética de trabajo, yo pienso, es lo que nos ha motivado, nos ha llevado muy lejos viendo el ejemplo de nuestros padres. La misión de las Rubio nació en las aulas de clase. Ambas fueron maestras y su frustración al ver algunas injusticias, se convirtió en su fuerza para hacer muchas diferencias. Esa lucha es el mayor orgullo de sus padres. Soy una mujer muy fuerte y de ahí sacaron ellos la fortaleza. Tengo mucha satisfacción en ellas porque lo que ellas intentaron hacer lo han hecho. Y Silvia, la más pequeña del clan, no se queda atrás. Ahora todos la apoyan en su campaña por la asamblea. Y con otra hermana caminando a la legislatura, ya muchos las llaman las Kennedy latinas. Si una Rubio es bastante y dos son magníficas, pues tres van a ser pero súper, súper máximo. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Con una firma prometieron ser imparciales como jurados en el juicio político contra el presidente Trump. Está previsto que las audiencias inicien el próximo...